Te escuchamos Perú, RPP en Corán y Puno. Siete de la mañana, 22 minutos, nos enlazamos con Mariano Calvera, que se encuentra en Corán y él está visitando las diferentes comunidades de este distrito en la región Puno y nos está mostrando las grandes ausencias del Estado. Adelante, Mariano. Gracias, Mabel. ¿Cómo estás? Buenos días. Directo o indirecto, estamos a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Nos hemos trasladado a la comunidad campesina de Quelcaya, que está aproximadamente a una hora y 40 minutos del centro de Corán y para visitar esta comunidad de ganaderos. Ellos se dedican a la crianza de alpacas, fundamentalmente, y de acuerdo al último censo, son aproximadamente 200 personas que viven en esta comunidad campesina, totalmente alejada. Llegar hasta este punto ha sido muy complicado. El camino es sinuoso, es un solo carril que viene por Trocha, atravesando muy cerca incluso del Nevado, del mismo nombre que Quelcaya. Hemos encontrado aquí en el camino, justo llegando a esta comunidad, a Doña María Zayuba. Ella es una ganadera de 62 años que no vive en este punto, vive incluso más arriba, en más altura, en el campo. Ella ha venido hasta este punto a ayudar a una de sus hijas. Ella tiene nueve hijos adultos. Una de ellas también se encarga de la crianza de alpaca. Y vamos a conversar con ella sobre las necesidades que tiene en este momento. Ella, por ejemplo, que vive sola, absolutamente sola en el campo, como otros residentes de aquí de Quelcaya. Ella solamente habla quechua. Nos va a ayudar en la traducción Eusebio Flores. Es un joven rondero de aquí, de la zona. Bienvenida, señora María ARPP. No sé si puedes traducirle, por favor. No sé. Bienvenida ARPP. Bienvenida. Estoy dando un saludo a la señora María Closé. Correcto. Señora María, ¿es muy difícil vivir en el campo? Es muy difícil vivir en el campo. En quechua, en quechua, en quechua. Háblale en quechua. Y acá en el campo, ¿qué es el tiempo? Yo soy el campo, ¿qué es el tiempo? Tres, tengo que ir. No, 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 no. ¿Y nada más alcanzan el tiempo? Tres, tengo que ir. No, 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 no. Correcto. ¿Qué ha dicho la señora? Que el gobierno ha cambiado y ahora todo el costo de la vida ha subido y ahora ya no puede alcanzar nada, el pan todo está subido, después, el lana de alpaca está muy bajo, ya no hay costo de vida, está muy caro, la señora está muy preocupada y muy triste. Correcto. ¿Cómo hace la señora para trasladarse desde donde vive, que es en el campo, hasta el centro donde nos encontramos, en quechua? Ya no sé si le puedes traducir en quechua. ¿Cómo hace para venir hasta aquí? ¿Lo hace a pie? ¿Tiene algún medio de transporte en quechua? La señora para llegar hasta este punto donde nos encontramos, compañero, tiene que caminar dos días desde el lugar alejado donde vive para poder quizás comprar alimentos, ¿no? Ella viene a comprar alimentos aquí. Sí, a comprar alimentos, ha venido hasta aquí en dos días. Cerca del pueblo está ahora, ahora se quiere comprar, pero no económicamente, no es. Señora María, si usted se enferma, ¿cómo hace? ¿Cómo se cura? ¿A dónde va? ¿En qué caso? ¿Qué ha dicho la señora? Se cura con más de mil caseros, el cerro nomás, con sasagüe, popuza, guamalipa, murica, con eso no se cura, no viene al puesto, porque vive lejos del puesto. ¿Cuánto gana la señora, digamos, en la venta? Ella se encarga de la venta de lana de alpaca. Pregúntale cuánto es lo que gana por la venta de esto. O sea, ella gana al año 300 soles en la venta, de la lana de alpaca, es el único que gana. Correcto. Y quiero hacerte, muchísimas gracias, señora María. Quiero hacerte otras preguntas. Hay otras personas también que viven de esta manera, aisladas, solas, en la zona alta, ¿verdad? No solamente la señora María, ¿verdad, Eusebio? Sí, bastante viven en la zona lejana. Sí hay, así como María, hay también familiares, solas. Igualito también están, más o menos, unos dos días de traslado. Así también están, solas también. Correcto. Muchísimas gracias, Eusebio. Muchísimas gracias a la señora María por su tiempo. Como hemos escuchado, compañeros, no solamente ella, sino también otros residentes aquí de Quelcaya, porque hay que entender que cada una de estas comunidades campesinas, si bien es cierto, tienen un asentamiento urbano, por decirlo así, donde hay muchas casas que viven juntas, existen también personas de estas mismas comunidades que viven en zonas alejadas y que tienen que venir, por decirlo así, al centro urbano para poder abastecerse de alimentos. Lo poco que ganan con la venta de la lana de alpaca les alcanza para comprar, por ejemplo, aquellos insumos que no cultivan o que no tienen a la mano, como el arroz, la leche, quizás carne. Todo lo demás lo obtienen a través de estos pequeños huertitos que tienen. En el caso de la señora María, me estaba comentando, que ella vive muy cerca, incluso del Nevado, prácticamente en la falda del Nevado, y por eso tiene que trasladarse hasta este punto en Quelcaya, donde nos encontramos, para poder abastecerse de alimentos, y en este momento en particular también para acompañar a una de sus hijas. Compañeros, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Mariano, muchas gracias. La comunidad de Quelcaya es la más alejada del distrito de Corani, que está a 3.986 metros sobre el nivel del mar. Hay diferentes comunidades en... Mira, si hablamos del Perú, no terminamos nunca, pero te hablo solo de la región Puno. Por ejemplo, creo que tú has tenido también la oportunidad de llegar a La Rinconada, el asiento minero, el que fue el asiento minero informal, 5.100 metros sobre el nivel del mar, y es una locura. Es muy hostil, es muy difícil vivir en esos parajes, y la ayuda se necesita, y mucha gente dirá, ay, bueno, pues, ¿y por qué viven ahí? ¿Por qué no se vienen más acá? Porque es su estilo de vida, es su forma de vida. Estas personas tienen un aprendizaje de sus antepasados muy rico, muy importante. ¿Cómo es que no podemos aprovechar eso, para su propio beneficio? Alguna vez un político me dijo, sobrevolando, mientras estaba haciendo una comisión, miraba desde el helicóptero y decía, yo pienso que tenemos que mover a la gente así. ¿Cómo puede ser que 10 caseríos acá, 5 allá, 8 allá? No, hay que juntarlos en una sola... Yo decía, pero si es su casa, ¿no? Es complejo el tema. Es una falta de comprensión de... De la realidad. De la realidad y de cómo estas personas, que también son peruanos y tan ciudadanos como nosotros, ven su espacio, ¿no? Su medio ambiente, cómo es que ellos valoran su ganado, el medio por el que viven, claro. Pero no pueden estar abandonados. No, pues, y el abandono del Estado se siente y fuerte, a 4 mil metros sobre el nivel del mar, con poco oxígeno, con el ganado que se muere cuando llegan las olas de frío. Es terrible. Gracias a Mariano Calvera por esta cobertura. Y justamente Te Escuchamos Perú se trata de eso, de acercarnos. Y RPP es el primer medio de comunicación masivo que hace esto, acercar sus micrófonos porque somos la voz de todo el Perú. 7 con 30. Te Escuchamos Perú. RPP en Corán y Puno.